Música La primera se baila Y se baila, y se baila Y se baila con las manos en el aire Y se lo damos en 3, 2, 1 Maravillosa la fecha, hasta ahora el tiempo que he estado Sobre todo maravillosa porque tú no habías votado Creo que ahora de rival estamos igualados Tú me sacabas en vitros y ahora te saco los octavos Oye, ¿por qué te ríes? ¿Por qué batallo contra el niño que rompió a vos la IG? Oye, yo te ametrallo Y miro la mezcla entre un burro y un caballo Tienes razón, lo sacaste en octavos Me sacan en octavos los bolsillos tan pesados Tú me entiendes, cago en resultados Es por eso que en batallas, hermano, yo te he ganado No te mueres, mano Ni siquiera por egocentrismo Siempre Toy Story Siempre es el cinismo Soporte parece un bucle por lo visto ¿Por qué? Siempre hablan todo Y les gritan lo mismo Oye, de verdad, que taladazo Toy Story Dijo cuando te hizo Dijo, oye, estoy locazo Sabes que eres una cagada Después de nueve meses Tu vieja hijo Estoy en huevada Que Soporte si gritan lo mismo Este rapero no entiende lo que es el egocentrismo Te voy a ganar que un mismo Se repite siempre Solo mira la religión Con Jesucristo Nada dijo con Jesucristo Tengo huecos en mis manos ¿O acaso no lo has visto? ¿En serio pasará este hipster? ¿Vas a pasar a cuartos para seguir dando chistes? Oye, de verdad, que cretino Este saltarado que spoilea la película de Spiderman Pero lo sube en chino Mi rap es clandestino Yo soy Jesucristo porque he multiplicado el vino De rapero no me suena tan salvaje Si tú eres un payaso Yo te quito el maquillaje Eres un puto fracaso Tú debes largarse Aquí no se admite el payaso ¡Sieeeempo! Señores y sus curados Subdición a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Híbrido! ¡Pérate, espérate, espérate! Tú, híbrido, tú, híbrido Tú, joro Pasa, híbrido, a la siguiente ronda Fuerte la bulla para Almendraes Y para Joro ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Sí, joro! ¡Sí, joro!